¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Estamos nuevamente en el directo del directo del Trombo Museo Interactivo Tijuana en directo, completamente en directo, en otro día de conmemoración muy especial. ¡Hola, Kevin! ¿Cómo estás? ¡Hola, G.U.! Como ya lo estabas diciendo, en un directo muy directo del directo para que me escuchen con todo. Así es, estamos el día de hoy nuevamente fuera de las instalaciones del Trombo Museo Interactivo Tijuana, bueno, instalaciones del museo, ¿no? Porque seguimos en el área del museo. Sin embargo, está ahí acompañado, y no solamente de otro guía, que es Christopher, sino de nuestras queridas tortugas. ¡Hola, tortugas! La presentará a mí así con toda la emoción. ¡No, no, las tortugas! Pero sí, las tortugas son las más importantes. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Como ya comentó aquí Kevin y Christopher, para servirles. Entonces, sí, Kevin, estamos hoy aquí con dos tortugas del museo, ¿verdad? Así es. Muy importantes. ¿Por qué estamos iniciando el directo de hoy con ellas? No lo sé, explícame, ¿por qué estamos haciendo el indirecto, directo o directo, indirecto? El directo, directo del Trombo Museo Interactivo. Directamente del directo, porque estamos celebrando lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿verdad? Sí, así es. Día Mundial del Medio Ambiente. Efectivamente, nosotros tenemos aquí estas tortugas porque son parte del medio ambiente, son parte del ecosistema. Sin embargo, ellas viven aquí con nosotros en el Trombo Museo Interactivo Tijuana, pero son especies que podríamos encontrar en la naturaleza. Así es, son, este, como lo comentas, son aquí, este, estas pequeñas tortugas sulcatas son las que tenemos. Pequeñas, ¿eh? Pequeñas, así es. ¿De qué? ¿Más o menos cuánto tienen? ¿Diez? ¿Diez años? Diez, once años. Diez, once años. Así es, entonces nosotros aquí estamos resguardando estas hermosas tortugas que tienen que ver con el medio ambiente, con todo esto, con el ecosistema, con todos los animalitos que tenemos que estar cuidando. Cuéntenme un poquito, porque yo veo que las están tocando y las tortugas no están siendo ni agresivas ni nada. Cuéntenme un poquito acerca de las tortugas. Estas tortugas sí tienen una mordida muy fuerte, muy feroz, sin embargo, no son animales agresivos, exacto, son muy, muy mansos, muy, ya, ya se está emocionando, vio que la cámara le está dando el cuadro, entonces está posando y mira, veía, ¿cómo eres? Nunca se mueven estas tortugas a los que les ha tocado venir a visitarlas, a los que les ha tocado venir a visitarlas, nunca se mueven, pero ahorita que está la cámara, ya, pegó fuga. Ahora, ¿por qué es tan importante que las tortugas estén en este momento afuera? Porque el sol les ayuda a tener esa vitamina que les hace falta, como a nosotros también, entonces los ayuda a estar más fuertes y a poder ayudarlas para que puedan ser más fuertes y poder caminar, entonces, bueno, no que sea la energía para caminar, ¿verdad? Pero sí para que su caparazón esté fuerte, no tengan esa, ocupar proteína exactamente, entonces... Vitamina D. Vitamina D, y también, ¿por qué no?, proteínas y todo lo que pueden comer aquí, como el pastito, también se lo pueden comer, entonces, es muy importante que estén aquí. Algo muy curioso es que, si se dieron cuenta, esto salió corriendo, sin embargo, es porque ya el lugar ya no le gustaba tanto, y nos damos cuenta como con sus patas, si se dan cuenta ya está echada totalmente, esto quiere decir que encontró como un lugar, un espacio donde ella está mucho más a gusto, de hecho, como voy a mover tantito para no darle sombra, en lo cual ella pueda recibir los rayos del sol y aprovechar esta energía, esta vitamina. Muy bien, chicos. Entonces, ya conocimos un poquito acerca de nuestras tortugas sulcata, que son parte de una de las exhibiciones de aquí en el museo y que cuidamos con mucho detenimiento y mucho cariño aquí en el museo, pero vamos a continuar seguiendo conmemorando este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y con esta, con esta, con esta ahorita que estamos conviviendo con la naturaleza, no solamente con las tortugas, estamos en la parte de afuera del Museo Interactivo Tijuana, y les vamos a presentar también una actividad que vamos a irnos con Andrés. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Tengo dos actividades que van a estar muy padres, la verdad se los recomiendo. En estas actividades, pues, vamos a involucrar lo que es el medio ambiente. Muy bien, una de estas se llama lo que es, vamos a pintar nuestras hojas, como pueden ver, aquí yo tengo dos hojas que vamos a utilizar. Como que a tu cabello le pasó lo mismo que a la hoja, ¿eh? Muy bien, de hecho sí, le pasó lo mismo. Algo muy curioso es que nosotros vamos a pintar, pues, a través de estas hojas, vamos a poder crear nosotros, pues, nuestra propia, nuestro propio ambiente, podemos dibujarle un árbol, hacer un dibujo que nosotros deseemos. La verdad, está muy padre para los niños que, pues, ahorita que estamos en la casa, queremos buscar algo nuevo que hacer para que los niños se entretengan. Nos vamos a los árboles que están en la parte de afuera y conseguimos material para hacer esta actividad. Claro que sí, estas hojas las encontramos, pues, son hojas que se han caído del árbol, que las, pues, nosotros las recogimos y las vamos a utilizar. Andy, ¿me prestas la hoja? La tortuga tiene hambre. ¿Tiene hambre? Claro que sí. Gracias. Adiós. Así es. Igual, también como comentó Andrés, los podemos encontrar ya tiradas en el suelo, que ya no sé cuál, ya tienen los árboles, pero si no tenemos un árbol cerca y no tenemos flores, pues, lo podemos dibujar ahí en casita y poder hacer la misma actividad. Por eso no hay ningún problema, ¿verdad Andrés? Claro que no. Y lo que vamos a utilizar también, pues, son, pues, pintura y unos pinceles. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dibujar arriba de esta hoja. Muy bien. Mientras yo dibujo, Christopher, pues, les voy a explicar un poquito de este lado otra actividad que nosotros podemos hacer. ¡Ah, mi hoja! Podemos hacer en nuestros hogares. Así es. De este lado tenemos una pequeña pasta modeladora o arcilla, también como se le conoce, de color blanca. Lo que vamos a hacer de este lado es, igual, si no tenemos en casita con plastilina o con, este, lodo o algo que tengamos ahí, este, factible, que hasta con masa lo podemos hacer, nos podemos guiar para poder hacer estas figuras. Aquí Andrés ya estuvo adelantándose un poquito. Miren, de este lado tenemos una mariposa. Él trató de hacer una mariposa con esta arcilla, que es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer unas pequeñas figuras conmemorando este día muy especial al medio ambiente. Pues, vamos a hacer algunas figuras ya de acá. ¿Qué le acabas de hacer al caracol? Ya decís el caracol, Andrés. ¡Mi caracol! De este lado, ahorita le ponemos tantita agua para que, este, endurezca y pegue otra vez. Pero, lo que vamos a hacer aquí es diseñar alguna flor, algún, este, animalito, una tortuga, una mariposa, un caracol, algún otro animal, para que empezarlo a moldear y pintarlo. Así como Andrés está pintando de este lado la hoja, que es café y le quiere poner verde, la quiere volver a... La va a revivir. La va a revivir. La está reviviendo. Entonces, de este lado... Y Kevin, que también se está peleando con la pintura de color. Sí, no, nomás, no, no. Y del otro lado... Producción, por favor. Y del otro lado la quiere matar, le quiere quitar el color verde. No, pero es que va a ser doble, ¿eh? Va a ser de color. Ah, ok. Excelente. Así, conmemorando este día, 5 de junio, si no me equivoco, ¿verdad? 5 de junio. Y algo muy curioso es que todo esto, pues, inició como una pequeña idea, pues, de lo que es la... Pues, de todo el mundo, la organización, la ONU. Así es. La ONU. Todo esto, pues, comenzó como una pequeña idea, pues, para hacernos tener esta idea de... Que nosotros estamos afectando mucho lo que sea un ecosistema. Por eso, pues, hicieron este día para hacer que nosotros tomemos estas, pues, estas medidas, Hagamos cosas, o tomemos ideas para poder reciclar, utilizar muchas cosas que, pues, encuentran a nuestro alrededor. Sí, ya hace... Ah, perdón, perdón. No, no, no. Ya hace unas semanas, ¿no se acuerdan? Tuvimos el día de nuestra madre tierra, el Día Internacional de la Madre Tierra. Y, pues, ¿por qué no? No están muy separados estos días porque es muy importante crear conciencia. Tal vez podrían decir, ah, si ya teníamos un día respecto a eso. Sin embargo, hay que recordar que la biodiversidad está en todas partes con nosotros. El medio ambiente es algo en el cual nosotros venimos a modificar y tenemos que tener conciencia de cómo lo estamos modificando. Si para bien o para mal, la basura hay que tirarla donde va, reciclar, como ya lo estaba comentando Andy. Y, pues, de igual manera, tener esta conciencia de cómo nosotros influimos, vaya, perdón, o impactamos en nuestro medio ambiente. Muy bien. Tal vez no se escuche un poquito feo decir que somos la especie dominante, pero por el hecho de ser una especie que pensamos y que hacemos todas estas obras tan magníficas, no solamente me refiero a cobras arquitectónicas como el trompo, sino... Museo Interactivo Tijuana. Sino me refiero a todo lo que llegamos a hacer que podría ser a beneficio y también causamos mucho daño. Entonces, es responsabilidad del ser humano, si causa tanto daño, también revertirlo o hacer que este no se llegue a propagar, ¿sale? Y eso es con la conciencia que nosotros tenemos cada uno del medio ambiente. De hecho, sí, como un dato curioso que podemos observar es que en Europa, pues, hicieron un puente porque, como ustedes saben, pues, nosotros necesitamos, pues, transportarnos a ciertos lugares, a ciertas ciudades. Pues, lo que hizo, pues, este país es que hicieron una carretera, pero no se dieron cuenta, pues, el daño que hizo, pues, a las especies que necesitaban cruzar para el otro lado en esta carretera, por lo cual hicieron un puente especial arriba de la carretera donde estos animales, pues, pudieran cruzar. Que parecía estilo como parquecito, ¿no? Ajá. Ah, sí, sí, sí. Ese puente, pues, la verdad, fue una gran idea, aunque ustedes no lo crean, aunque parezca algo simple, pero ayuda mucho a lo que es el ecosistema y a la diversidad de los animales. De hecho, hay muchos ejemplos también ahorita que mencionabas, cuando están haciendo como el, perdón, se me fue la carretera, el pavimentado, el pavimentado, lo que hacen es que si hay un árbol, pues, normalmente diríamos, ah, lo talan y ya, no, lo que hacen a veces es como crear un estilo glorietita o simplemente hacer una curva en esa misma calle, pedazo de calle, para no dañar y convivir con el ecosistema. De hecho, sí, está muy padre, la verdad, y los invito a que, pues, ustedes también, de vez en cuando, ustedes salgan a su patio, pongan unas semillas, planten algún tipo de, pues, de planta, como tomate, sandía o entre otras cosas, que son muy, pues, son muy espontáneas y podemos tener en nuestros hogares. Muy bien, chicos. Pues, ahorita ya tenemos aquí dos opciones, uno con la arcilla con Christopher y la otra con las hojas que ustedes pueden conseguir en su casa, hojas secas o incluso una hoja de algún árbol para hacer alguna impresión un tanto más bonita que ahorita que estamos todos en casa, ocupamos como cosas muy positivas para regalar o para recordarnos que hasta cierto punto, pues, seguimos todos en la misma, en el mismo sentido de cuidarnos unos a otros y de no perder la cabeza ahorita que estamos en la cuarentena, ¿verdad? Manteniendonos ocupados, no solamente con cosas divertidas, sino también haciendo sus tareas. Mente sana. Mente sana, cuerpo sano y haciendo ejercicio, ¿por qué no? Muy bien, cuéntanos, Christopher, ¿cómo vas? Pues, mira, yo estoy haciendo una flor, no es como esta flor, ¿verdad? Porque esta flor ya está, este, o sea, sí está bonita, no como la que yo estoy haciendo. ¿Como la flor? Como la flor, con tanto amor. No, 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 no.